Soy Victoria Gobet, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de Bragado, soy normal, él es Fabián Sosa, es el vicepresidente y es de comercio, ella es Julieta Pamo Ravaje, es de San José y es la tesorera del centro, y ella es Julieta García, que es la secretaria general y es de ahorro técnico. Bueno, además lista está conformada por el secretario de prensa, que es Camila Zanoni, que es de San José, secretario de Deportes, que es Iñaki Moreno, que es también de normal. ¿Quién más? Secretario de Salud y Medio Ambiente, que es... Es Iñaki, es Iñaki, sí, 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 y Juan P. Romiti, que es de industrial, es secretario de deportes y secretaria de conflictos, María Vélez Santiago, que es de nacional. Después están los vocales, que sería primer vocal, Eric De Michelli, que es de comercio, segundo vocal, Itatí Gutiérrez, de aerotécnico, tercer vocal, Carolina Medici, de San José, cuarto vocal, Victoria Crossi, de San José también, y quinto vocal, Magalí Carrano, de comercio. Muy bien, ¿cuándo se reunieron y lograron conformar esta comisión? Y más o menos hace dos semanas tuvimos la primera reunión y fue cuando decidimos juntarnos, juntarnos, repartir los puestos entre las diferentes escuelas, cosa de integrar a toda la comunidad educativa, terminar un poco con las rivalidades entre las escuelas y, o sea, trabajar en conjunto durante todo el año, llevándolos a todos los alumnos, o sea, no que solamente una sola escuela maneje lo que es el centro de estudiantes, sino que estaría bueno que este año sea distinto, queremos marcar una diferencia, somos el primer centro de estudiantes con estatuto, que vamos a cumplir y a hacer cumplir en todos los alumnos de Bragado. Y bueno, o sea, eso nada más, qué sé yo. Y ya empezaron a trabajar, ¿qué se han propuesto? Bueno, como propuesta principal, como dijo Fabián, es marcar un poco la diferencia, romper con lo que se viene creyendo de los centros de estudiantes y dejar de hacer todo para el lucro y también involucrarnos en algunas actividades que puedan llegar de otra forma a la sociedad, a la comunidad y pensamos en llegar a los chicos, hacer actividades recreativas para salir un poco de todo lo que fuera la fiesta y, bueno, hacer algo más original y también que se tenga otra imagen, poder participar y también ofrecerle algo a la comunidad además de nosotros llevarnos algún beneficio para nuestra fiesta de egresados. ¿Y eso ya tienen pensado de qué manera concretarlo? Sí, pensamos en actividades culturales, más que nada con los chicos, aprovechar días del niño, aprovechar todo, organizar torneos, lo que es deporte, me parece que es buena forma de llegar. De todos modos, las fiestas van a estar presentes, ¿no? Sí, obviamente. La fiesta lo vamos a hacer, los matrimonios lo vamos a hacer en 66-40 que ya están confirmados, que el primero va a ser para Pascua, en Semana Santa y el viernes, viernes 29 y va a estar bueno, no sé. Gracias. 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 Gracias.